Amigos, hoy en Sobrevalorados Chetados traigo una carta que está realmente chetada, una carta de esas que os encanta, una carta que os gusta, una carta que os van a hacer ser mejor jugadores y mejores personas. Una carta que está realmente chetada y muy, muy económica. Por 70.000 monedas tenemos a este Frank Lampard Medio. Una cartaza que se puede encontrar en cualquier plantilla para haceros felices a vosotros. ¿Por qué? Porque tiene un link brutal. Es link perfecto con Peter Crouch, amigos. Con Peter Crouch poder enlazar a este Lampard y los dos se pueden ir al asilo juntos. Es una verdadera pasada. Además, fijaros los rendimientos de este jugador. Tiene normal, normal, los mejores rendimientos para un medio centro con ese 1.84 y además un Body Type de Average, el mejor Body Type que existe del mundo, lógicamente. El Average es una pasada cómo se va a girar este tío. Una carta indiscutible en tu medio del campo porque además de ser MC como posición preferida, tiene medio centro defensivo y medio centro ofensivo. Una auténtica delicia de carta. Además, fijaos, con ese ritmo de 66 es el más rápido de su casa. Ritmazo de 66 con una aceleración de 68. Y porque va con bastón. Si no fuera con bastón sería más rápido que mi abuela. Y además, fijaos en esos números de agilidad. Ya os digo que se mueve como pez en el agua. ¿Por qué? Porque tiene una agilidad de 64, un equilibrio de 61. ¡Qué alucinante! Y además, como su posición alternativa en medio centro defensivo también sirve para defender. Fijaos, robo 69, entrada 59. ¡Qué maravilla! Además, de cabeza este tío con ese 1.84 va fenomenal. Tiene una precisión de cabezazo de 69. Es decir, si te lo encuentras frente al área con la portería sola y sin portero y sin nadie moviéndose, lo mismo, lo mismo va entre los tres palos. Pero, chavales, es una auténtica pasada. Un jugador a la altura de ese Peter Crouch. Una verdadera delicia para tu cantilla. Que por 74 mil monedas es un regalo. La gente no lo valora. Pero estamos hablando de un jugador histórico. Un jugador que ha sido buenísimo y que para FIFA realmente es todavía mejor. Además, del rango de futbolista tiene jugador de equipo. Es un tío que te hace piña. Un tío que te puede ir de cervezas, de copas. Es un jugador ahí de equipo. Que valora a sus jugadores. Valora a Peter Crouch y él se ha unido a ese club. Es un auténtico crack. Además, ya lo sabéis. Si os habéis tenido suerte como yo, que me ha salido en esa mejora de icono. Donde me he dejado y me he hipotecado todo mi club por esta carta. Realmente, os invito a que hagáis esa mejora y que os salgan cartas como a mí. Cartas que merezcan la pena. Estas cartas que son buenísimas y que realmente merecen este pedazo de review. Porque ya os digo que invertir todo vuestro tiempo en este juego para que os toquen estas cartas. Realmente merece muchísimo la pena. Así que ya estáis perdiendo el tiempo. ¿Esta carta es chetada o es sobrevalorada? Yo diría que es una carta muy, muy chetada y que necesitáis que esté en vuestro equipo ya. Mejor medio centro del juego con diferencia. Así que ya lo sabéis. ¿Tenéis a un medio centro chetado para vuestra plantilla? Claro que sí. Tenéis otro negado, otro bot que sirve para SBC. Así que si no habéis tenido la suerte de que os salgan SBC, ya lo sabéis. O podéis tenerlo por tan solo 74.000 monedas. Podéis comprarlo para decir, tengo a Frank Lampard en mi plantilla. ¡Qué tío más máquina!